¡Esa no, porque lloro! Los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siento cada vez yo te siento en mis sueños Y no me lamento por no estar allá Y yo te miento para estar solos Tú y yo Y a distancia le dan al amor Solo te veo en el monitón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esperando respuesta veo que no hay ausencia No hay nada más, las cosas se deben de seguir y no sabemos si será donde el sépito está sentado antes de aquí. Y los dos llegamos tarde para ver si no sé, y aunque eres invisible veo a través de ti, y siendo intocable yo te siento en mis sueños. Y me lamento por estar allá, y hoy te miento para estar solos con Dios. Y la distancia le llamo al amor, solo te veo en el monitor. Y me lamento por estar allá, y hoy te miento para estar solos con Dios. Y me lamento por estar allá, y hoy te miento para estar solos con Dios. Y me lamento por estar solos con Dios. ¡Suscríbete al canal!